Les presentamos las noticias de hoy lunes 12 de febrero Contabilizan 105 paquetes de cocaínas hallados en Puerto Quetzal La Policía Nacional Civil informa que fueron contabilizados 105 paquetes de cocaína Hallados durante inspecciones en contenedores en Puerto Quetzal Reportan incendio en cohetería ubicada en la zona 3 de Xela Socorritas son alertados por un incendio en una cohetería en la terminal Minerva, zona 3 de la ciudad de Quetzaltenango Cuatro capturas por portar pistola ilegalmente Policías de la Comisaría 24 detuvieron a Cristian de 34 años y a José de 32 años En el barrio El Bordo, zona 2 de Zacapa, cuando en un vehículo llevaban dos pistolas, uno de ellos de manera ilegal Mientras que en Aldea, la Yali San Pedro Necta Hueguetenango fue detenido Esvin de 22 años se le incautó una pistola calibre 9 milímetros con dos cargadores y 77 municiones lo que portaba de manera ilegal En Samayac, Xuchitepeque, se dio cumplimiento a una orden de captura para Diego de 32 años Indicado del delito de portación ilegal de armas de fuego Amazon retira libros sobre el cáncer de Carlos III Escrito supuestamente por la inteligencia artificial Amazon ha suspendido la venta de varios libros sobre el rey británico Carlos III Escrito supuestamente por herramientas de inteligencia artificial Después de que el palacio de Bukiham ha denunciado que contienen información falsa sobre el cáncer que padece el monarca Para más información visita nuestra página izavalentetv.com Desde la ciudad de Puerto Barrios informó Orlando Ramírez para Izavalentetv y Radio Feilo